¡Por favor, déjame vivir! ¡Nanana! ¡Nadie sobrevive! ¡Todo comienza así! Amiga, ¿estás lista? ¡Acamparemos en el lago tenebroso! ¿Están locos? ¿Saben lo que pasó? Una chica fue brutalmente atacada hasta perder la vida. ¡Vamos! ¡Todo es mentira! ¡Eso de su espíritu y demás son bobadas! ¡Nos divertiremos! ¡Miren ahí está el lago! ¡Saquen la cámara! Espera, ¿qué hacen? Captaremos si hay algo tenebroso. No es divertido. ¡Ay, creo que tengo que hacer pipí! ¡Ahorita vengo! ¡No te alejes tanto! ¡Iba, no! ¡Baño, baño! ¿Quién dijo eso? Oigan, ¿dónde está Maddie? Fui al baño hace media hora. ¡Maddie! ¿Qué está pasando? ¡Maddie, ¿dónde estás? Espera, creo que escuché algo por acá. ¡Alto! ¿Qué es eso? ¡Por favor, no! ¡No! ¿Dónde estás? Hola, vinimos al lago y creímos que sería buena idea para ver algo paranormal, pero mis amigos se las llevó. ¡No! ¡No! ¡Por favor, por favor! Amor, ya me voy al trabajo. Te espero para comer. ¡Te amo! ¡Ay, ya voy! Hola, ¿a quién buscas? Am, creo que te equivocaste de departamento. ¡Qué mujer tan extraña! Amor, ya llegué. ¿Quién es ella? Amor, ¿quién es quién? No, te muevas. ¡Vamos, funciona! ¿Qué es lo que haces? ¿Acaso quieres espantarme? Hermana, deja de jugar y mejor ayúdame a que funcione esta cosa. ¡Hermana, ya llegué! Espera, si tú acabas de llegar, ¿quién es? ¿Por qué tienes cara como si hubieras visto un fantasma? Buenas tardes. ¡Amor, ya llegué! Mira, amor, la vecina vino a conocernos. Amor, ¿puedes venir un momento? ¿Qué es lo que pasa, amor? No creo que sea humana. ¿A qué te refieres con que no es humana? Ay, en el elevador había un chico muy parecido a ella. Fue demasiado incómodo. Es como si no fueran reales. ¿Dónde está? Voltea. Recuerda cerrar todas las puertas. Sí, y venomas, otra cosa. Si ves un venado con forma extraña, aléjate. ¿Un venado con qué? Pero... Esto me pasa por aceptar cuidar su casa. Ah, de acuerdo. ¿Qué rayos? Madeline, esa cosa no es un venado. ¿Qué rayos es eso? ¿Cerraste todas las puertas? Dime que me hiciste caso. Ah, creo que sí, según yo. No cerré la puerta trasera. Cuatro personas diferentes en busca de un criminal. La pregunta es, ¿quién es? Hace un tiempo, personas desaparecieron sin dejar ningún rastro. Pero, ¿quién es el culpable? Asesino en serie que cubre su identidad con una máscara de conejo. ¿Vieron las noticias? Al parecer otra víctima fue encontrada. Chicos, yo me salgo de esto. Madda tiene razón. No somos policías. No sabemos en lo que nos estamos metiendo. Les recuerdo que un amigo nuestro también fue víctima de ese conejo. Hace un tiempo, un amigo fue asesinado por ese conejo. Y su muerte fue publicada en su página. Todos lo vieron. Creo que encontré algo. Solamente ven tú. ¿Qué es lo que Néstor tenía que decirme? Que no podían escucharlo los demás. ¿Néstor? Néstor, llegué hace una hora. ¿Dónde estás? ¿Iba? ¿Qué haces aquí? ¿Chicas? ¿Y Néstor? Espera, ¿también dijo que vinieran acá? Chicos, hay un nuevo video en la página del conejo. Enséñame. ¡Hija, solo fue una pesadilla! Es que no entiendo por qué nos hacen esto. ¿Qué es lo que quiere? Oigan, ¿ya vieron que el conejo subió un segundo video de Néstor? Ay, no, no, no. Yo no quiero ver cómo torturan a nuestro amigo. No, no. ¿Amor? Creo que Maga está rara. ¿A qué te refieres con eso? Me confesó que Néstor nunca le agradó. ¡Chicos, acá están! ¿Todo bien? Fingimos que sí. ¿Por qué Maga diría eso? ¿Ella es el conejo? Maga, ¿podemos hablar? Sí, amiga, ¿qué pasa? Sabes que puedes llorar conmigo. ¿A qué te refieres con eso? El conejo subió un video hace dos horas y es... Paui. ¡Mi corazón! ¡El conejo había asesinado a mi novio! ¡El conejo está aquí! Tenía que ayudarla. ¿Maga? Por fin llegas. ¡Néstor! ¡Néstor! ¡No! Nunca debieron entrometerse. ¿Cráneos restantes? ¡Dulcia Truco! ¿Qué te parece, Truco? Hace un tiempo hice un trato con el diablo que para que no se llevara mi alma, debía de entregarle 30 cráneos de niños. Y bueno, qué mejor fecha que Halloween. En las noticias de hoy, tres niños fueron desaparecidos nuevamente. Es terrible, ¿quién sería tan cruel? No siempre fui mala. Todo comenzó cuando decidí formar parte de ese juego del mal. Oye, pequeña, ¿quieres un dulce? Ven. ¡Ay, me lastima! ¡A mi hija, mi nieta, Shilla, por favor, ayuda! Ya solo me faltan dos. Vamos, pequeño, juega conmigo. Mi mami dice que no haga caso a los extraños. Bueno, me presento. Soy Ivanova. Ya llegué, mamá. ¿Qué hace la policía aquí? Ya no finjas, hija. No lo entiendes de llevar a mi alma. Enciérrenla. Al ser encerrada, nunca pude conseguir el último cráneo. Dicen que un día mi celda ardió en llamas y yo desaparecí. Mamá, ¿qué es esto? Hija, escúchame. Debes recordar cada figura como se te aparece. ¿Qué dices y si no lo hago? Esas figuras que te aparecen son criaturas malignas que fueron invocadas en fechas cercanas de Halloween. Si te equivocas en alguna de ellas, esa aparecerá y... Algo malo sucederá. Amiga, ¿ya sabes de qué te disfrazarás? Am, realmente no. Oh, espera, tengo que decirlas. Fantasma, conejo, calabaza. Ay, ten cuidado, cada vez es más difícil. Amor, ¿qué haces aquí? Creo que deberíamos terminar. Am, pero... Calabaza... Ok, creo que lo tengo. Lo siento. Básanos, vamos a ver. Qué linda te ves. ¿Me terminaste para estar con mi mejor amiga? Calabaza, fantasma, calabaza, conejo, calabaza, a fantasma. No, 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 era conejo. Mamá, me equivoqué, no dije el conejo. ¿Dónde estás? ¿Número de personas restantes? De acuerdo, falta poco. Nodo zombie activado. Ustedes se preguntarán, ¿qué rayos significa eso? Bueno, hace un tiempo me dieron la maldición zombie. Para librarme, tengo que morder a 100 personas transfiriéndoles la misma maldición. Como pueden ver, solo me quedan dos y por fin seré libre. Disculpe, señorita, me daría una moneda. Claro, pero acérquese. ¿Personas restantes? Al morderlos, ellos tienen que hacer lo mismo que yo, convertir a 100 personas. Y en caso de no lograrlo, serían zombies para siempre. La clave es que nadie debe verte o todo sería un caos. En las noticias de hoy, un joven atacó a una chica como si fuera un zombie. Todo se volvió un caos. Nos buscaban y nos cazaban. Sabían de la maldición. Disculpe, me ayudaría. Claro, pero acérquese. Arriba las manos, ha caído nuestra trampa. A todos nos encerraron sin dejar que nos libráramos de la maldición. ¡Despierta, despierta! ¡Ay, mamá! Hija, ¿estás bien? Solo fue una pesadilla tranquila. Soñé con una bruja y todo se sentía tan real. Ya me voy al trabajo, hija. Suerte en la nueva escuela. Adiós, hermanita. Las quiero. Pensé que ya se habían ido. Creo que ya estoy alucinando. De acuerdo, jóvenes. ¿Alguien sabe la historia de las brujas del pueblo? Dicen que eran seres muy malos. Descansa, mamá. Descansa, hermanita. Pronto no te quedará nada. Suplicarás. Pero aún así, su alma será mía. Pronto, acabará todo esto. ¿Quién dijo eso? Mi mamá. Esta casa, hay algo raro aquí. Tenemos que irnos. Deja de ser una ridícula y vete. ¡Auch! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hermanita, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Algo me jaló abajo de la cama. Tengo miedo. Vámonos de aquí. ¿A dónde creen que van? No sé qué seas o quién seas, pero devuélveme a mi madre. No lo entiendes, hija. Pertenecemos a ella. Y de pronto todo lo que soñé comenzó a hacerse realidad. Y ahí apareció ella, la bruja. La única forma de salir de esta casa es sin vida. De un momento a otro ya éramos parte de las almas perdidas de la casa. No, no, no puedo quedarme así. ¿Te gustaría saber cómo fue que me convertí en ella? ¡En eso! Entonces quédate mirando. ¡Vamos, tira de nuevo! ¡Hija, levántate! Es hora, tenemos que encerrarnos. ¿Por qué quieren llevarnos, mami? Aman robarse a los niños para comérselos. En el caso de los adolescentes, toman su cuerpo y lo intercambian con el suyo para sobrevivir y verse un poco más jóvenes y fuertes. Ay, entonces espero que nunca me atrapen. Años más tarde... Mamá, ya estoy lista, iré por el pan. Vete con mucho cuidado, hija. ¡Ayuda, ayuda! Espera, ¿dónde estás? ¿Te ayudaré? Ay, aquí estás, pequeña. ¿Harías lo que fuera por salvar a tu madre? No eres una niña, ¿verdad? Y en ese momento lo supe. Las brujas casan a sus presas a través de su vulnerabilidad. Y en esta ocasión no pude salvarme. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya está prendida! ¡Por favor, por favor, no te vayas! Hace un tiempo el mundo dejó de ser lo que era. Cada noche era de horror. En ese momento no entendía qué pasaba, pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. ¿Qué está pasando? Hija, hay seres diferentes a nosotros. Tú, 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 vela. Ok, está prendida. ¡Cuídala! ¿Qué rayos está pasando? ¿Una vela? Mi mejor amiga me manda mensaje, luego desaparece. ¿Y tú me vienes con esto? Dime, ¿qué pasa? Ellos solo atacan cuando no hay nada de luz, hija. Así que si te quedas sin tu vela, vendrán por ti. ¡Vecina, por favor, ayúdame! Se llevaron a mi hijo, por favor. Tenemos que ayudarla. Hija, no. No le abras. Mamá, es nuestra vecina. No, no, no. Préndete, préndete. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!